¡YELLOW PSYCHOOOOOO! Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage al aranje de los Hermanos Verdes, donde ya lo sabes, si pestañeas te lo pierdes y, oh, claro que te lo vas a perder porque, amigo mío, 750 caballos en un Opel Cadet como este. Madre mía, yo no tengo nada que explicaros, señoras y señores, yo no tengo nada que explicaros, señoras y señores. Esto se vende solo, esto se explica por sí mismo él solito, aquí no hay nada que explicar. Ya lo usáis, como lo estáis viendo, ¿no? Bueno, por si no lo veis, el psicópata amarillo. ¿Qué queréis que os cuente? Pues dos cositas os voy a contar. O tres, una, nos trae este coche el señor Ebooks TG1000. De todas formas, en la descripción, ya lo sabéis, vais a tener toda la información de los mods que os traiga. Pero a partir de ahora, por favor, prestarle mucha atención a las descripciones, porque a partir de ahora, después del último vídeo anterior que hemos visto en Lake Lewis, no sé si os acordáis, lo deberéis tener por aquí abajo. En el último vídeo os explicamos un poquito, ¿no? Lo que era el tema del Lake Lewis, el free roam, el two way traffic y que con esa pista íbamos a hacer un server que ya está activo. Y no me voy a perder, no voy a perder mucho tiempo en explicaros, porque está todo muy bien explicado en la descripción. Si tenéis Asseto Corsa, tenéis un server por Verdes Garage para vosotros, en la descripción también de todos nuestros vídeos. Y aparte ya tenéis en la descripción de todos nuestros vídeos algunas descargas directas, gratuitas, rápidas. Y un pequeño link que os redigirá a nuestro Discord, donde allí podréis encontrar el resto de coches y el resto de las descargas de Verdes Garage. Obviamente todo gratuito, regalado para vosotros, señoras y señores, porque en Verdes Garage ya lo sabéis. Nos gusta el oro y vamos sobrados, estamos que lo regalamos, claro, señoras y señores, no lo quitan de las manos. Señoras y señores, hemos quitado el control de tracción y hemos alargado las marchas hasta 303 kilómetros por hora, ¿vale? Llevamos 6 marchas con las orejitas. Originalmente viene con 237 de velocidad punta y obviamente pues se le podía dar mucho más. Hemos subido hasta los 300, ¿no? Una bonita barrera, que creo que es más que suficiente. Y por lo que he estado probando, se puede estirar mucho más, se puede alargar mucho más. Tanto en el setup te da como para alargar, como el motor permite, o sea, quiere más, ¿vale? Pero bueno, 303.03 es la velocidad máxima que se puede alcanzar con el setup que llevamos. Control de tracción quitado, marchas alargadas, punto y pelota. O sea, en el Yellow Psycho de serie a 150 caballos, señoras y señores, va y quitamos el control de tracción. ¿Quién está más loco? Aquí quién está más loco, no lo sé, pero vamos a ver. Ahora vamos a demostrar quién está más loco, o Bredes Garage o este coche, vamos. Poco palique, hoy poco palique. Dependiendo del nivel de concentración habrá más o menos comentario. Es lo único que puedo decir por ahora. Señoras y señores, vamos a santificarnos. Por favor, protégeme por el rayo divino que nos está dando. Dame fuerzas y valentía. Venga, ¡vámonos! ¡Qué bonito, por favor! A las 5 y media de la tarde, aquí en Alemania. ¡Vamos! Lo que sí puedo notar es que el coche... Va de lujo, ¿eh? Pero algo que a mí me cuesta, es que es el defecto del coche, ni mucho menos. Pero algo que a mí me está costando un poquito es encontrarle el punto vuelo de frenada. Porque obviamente con el setup de casa, ¿vale? Va muy cargado de aerodinámica. Sobre todo delante. Porque no es por el peso. Y esto viene a que el punto de frenada, si lo quieres apurar en pocos metros... No. Enseguida... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, su tía! ¡Tú un marco caballito! Bueno, como decía, si quieres apurar la frenada en pocos metros... Te va a fallar. Si lo quieres clavar rápido, te va a fallar. ¡Oh! Tú, ¿ves? Mira eso. Ya estábamos cortando el sexta, ¿eh? Y ya está buscando séptima, tú. Pues eso, que el punto de la frenada es lo único que es más complicado. Porque va muy cargado en el morro, la aerodinámica, sobre todo lo puedes notar en la frenada. Y enseguida, cuando quieres apretar ese puntito de más, enseguida... pierdes el morro en la frenada, pierdes el morro en la frenada. ¡Eh! Como ahora, con cuidado. ¡Uuuh! Y bueno, se siente, no sé, el volante se siente pesado. No he comprobado los pesos del coche. No creo que pesemos. Va completamente pelado, lo estáis viendo. Y... Pero la aerodinámica, sí que estos coches vienen con una... Con una aerodinámica potentes. Y creo que de ahí está el pequeño problema... De no poder apurar... Lo que uno quisiera en la frenada, ¿no? Pero bueno, si tenemos que mirarlo de una manera positiva... Ayuda a que empieces a encarar las curvas un poquito antes. Y con tanta potencia... No viene nada mal, ¿eh? Ayuda a mantener ese punto de precaución, de mantener la línea. Y al final es lo que hace que... Que hagas un tiempo digno, sin tanta dificultad. Ahí, se va controlando de la frenada un poquito más pronto. No te arriesgas. Entras en el punto exacto que le gusta el motor en la curva. Ya, ya os digo, ¿eh? 750 caballos, yo no soy ningún bro. Y no estoy teniendo problemas de tracción, ¿eh? Y no me estoy privando de apretar. Mira, 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 ya estamos en tope. Le dice, estamos subiendo los con 300, tío. Vamos a ver, hombre. A ver. Le daba aquí. Este morro... Si entras como toca, el coche va como una escala estricta en las curvas. Si enclapas un pelín la frenada... De nada, se fue el desastre. El margen es pequeñito, pero... Si te mantienes... Ese margen bueno... El coche es que va a suerte. Me acaban con calma. Como entran las ruedas. Como fría, claro. O la noche un feliz fría, ¿eh? Vamos a dar marcha por pronto. A ver, concentración, por favor, ¿eh? Concentración, Pablo, que siempre hace la misma, siempre hace la misma, tío. Un poquito de ABS normal. La verdad es que me está viniendo del uso de la palanca en las curvas, perfecto, tío. Venga, vamos, tío. ¿Quién está más loco? ¿Tú o yo? ¿Quién está más loco? ¿Tú o yo? Venga. Yo estoy muy loco, eh. Ese también está muy loco, tío. Ese también está muy loco. Pero aquí estamos todos los, señores y señores. He venido a ver el garage. Un kilo, como lo quiera. Un kilo, ahora no. Bueno, ¿por qué? Este sí que es mi tiempo del 6.25.9, por si no lo estáis viendo muy bien. 6.25.9. Yo mi récord en North Life Tourist, en el server que conocemos todos de Assetto Corsa, que siempre está petao. Con el Z4 GT3, de unos, yo tengo de récord un 20, un 20 largo. Estoy diciendo que con 750, 750 caballos. En este Opel, no está en la altura de un GT3 actual, eh. Dado a tener en cuenta. Ahora, es más divertido este coche que el Z4. El Z4 es la maquinita de precisión. Vale, esto es un psicópata. Es un psicópata. De tal 4 es. Y la por aquí, voy por aquí, clavado. Quiero ir por aquí, voy a pasar por aquí, ras con este es. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores. Vamos a ver desde fuera, un poquito, a nuestro psicópata. Por favor, todo lujo de detalles, ya lo sabéis, Assetto Corsa. Oh, oh, oh. Mira, 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 que bonito, mira, que bonito, por favor, todo lujo de detalles, el interior, eh, lo estáis viendo. Oh, 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 mira el cambio, mira el cambio, eh. A ver, a ver. No lo toca. Oye, no lo tocas. Uah, ya ves que se lo toca y se mueve y todo, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Bonita detalle que estoy descubriendo con vosotros y que me está gustando mucho, eh. Este coche no tiene luces porque obviamente ya lo estáis viendo, todo con ferro de carbono tapado. Esto es un gel clip, como Dios manda. Aquí no, aquí no hay tonterías. Y el interior lo estoy analizando un poco más de cerca con vosotros. Bonito, bonito, bonito. Es poco, atención al asiento, eh. Atención a este asiento, que está muy bonito, eh. La fibra de carbono. Muy bien, señoras y señores. Así nos la gastamos los más locos del mundo. Ya lo sabéis. Nos vemos en la próxima. Locura. Yaaaa. Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-ta-ta. Música